El profesor Semito El profesor Semito El profesor Semito Un aplauso por el profesor Semito Aplausos Aplausos Ok y por que Por que Semito Que es lo que Que cosa te ha enseñado Que crees que sea el mejor profesor La verdad cayo Caen, caen, caen Con los profesores que no daban Un ciclo pasado me cerraba, no lo escuchaba Pero desde que le comencé a escuchar Me matas por estar recibido, me matas por estar Me motiva también Le ha dicho algo importante El ha dicho que Se mete una enseñanza pero no escuchaba Porque hay profesores que se ponen acá y comienzan a dar consejos Y no escuchan Acá termina, acá termina Pero cuando el comenzó a escuchar Comenzó a mejorar las notas Los consejos de los profesores ayudan A que ustedes puedan ingresar más rápido Entonces si ustedes paran el oído Y obedecen van a ver que no han logrado su sentido más rápido A ver tu cambio Que profesor es tu profesor preferido Yo diría que es Junior Junior un aplauso para Junior Yo diría que me gusta bastante su didáctica Es que nos hace todo un poco más sencillo creo Porque al menos a mí yo no sé nada de matemáticas No sé consciente pero Los que me enseñan estos ciclos ya Es posible Yo creo que de lo que Como empecé a como estoy ahora he mejorado bastante Y es mucho de su parte de Jack en nuestro profesor Así que Claro Recuerden que nadie Nadie sale al colegio sabiendo todo Hay chicos que tienen que alzar Obviamente y alzan acá No hay problema Esta tercera pregunta ya es la nota La nota de local La nota de promedio Tercera pregunta y última Eh Johan Eh Que te pareció Todo por mi en general Tu profe La dirección La tutoría Recomendiarías por mí o no A ver tu irás Que nota nos pones A ver tu irás Que opinas Tengo muy buena plata Gracias por ver el video.